Hola, ¿qué tal chavales? Buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en que me veáis. Bienvenidos al canal. Hoy os quería hablar, bueno, os quería hacer un pequeño vídeo siguiendo la línea de los anteriores del Aravel, por supuesto. No nos vamos a pegar saltos demasiado largos para no desfasar un poco lo que es la curva de aprendizaje. Vamos a ver los parámetros dentro de las rutas. En el root, ¿de acuerdo? Le podemos pasar parámetros para que luego trabajar, mostrar o trabajar con estos parámetros. Bien, esto se lo vamos a ver más palpando el código que explicándolo, porque si lo explico nos vamos a pegar un tiro colectivo. Y sin embargo, si lo vemos en código dirás, wey, ya está. Si esto es así de sencillo, tampoco tenía más, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues es lo que he dicho, parámetros en las rutas. Vamos a abrir Sublime Test, yo lo tengo donde lo habíamos dejado, ¿vale? Recordamos que habíamos hecho estas dos rutas, el a inicio y adiós, que devolvían estos textos, ¿vale? Y vamos a modificar la de inicio. No va a ser la de inicio en sí, o sea, va a ser una diferente, porque no vas a teclear barra inicio y listos, no. Vas a teclear barra inicio, barra algo. Y ese algo será lo que introduzcamos nosotros en la url, para que luego se imprima en la pantalla, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues miren, muy sencillo, ¿eh? Fijaros en, miren, la voy a hacer aquí abajo para que veamos la diferencia, ¿vale? Esto es, la ruta con Closure, normal, y la que voy a hacer aquí abajo es la ruta con parámetros, ¿de acuerdo? Con Closure también, porque es un Closure, esto al final y al cabo es una función anónima, por lo tanto es un Closure, ¿vale? Bien, ¿cómo le pasamos un parámetro para poderlo exprimir dentro de esta cadena de aquí abajo? Disculpad por la pena. Que a veces le pega el punto y se pone a ladrar como la boca. Pues muy sencillo. Barra, llaves. Y luego yo lo voy a llamar dato en este caso, ¿eh? A la función también le vamos a ingresar un parámetro, que se va a llamar dato. Ok. Y luego dentro de nuestra respuesta, bienvenido en nuestra aplicación, has introducido el siguiente dato. Dos puntos espacio. Y lo vamos a concadenar con el dato introducido en la función. ¿Correcto? Bueno, esto es porque el sublime test no es original. Bueno, sí que es original, lo que pasa es que no es pagado. Pero bueno, la opción de la descarga la tienes ahí. Se puede hacer. Es legal. No como otras cosas, ¿no? Bien. Nada. Lo que estábamos. Quedaros con esta función de aquí. La diferencia es la de arriba y la de abajo. Inicio. Y yo he puesto un paréntesis y no es un paréntesis. Esa es una barra y eso ya iba a fallar, ¿vale? La de inicio con closure y respuesta. La de inicio, barra y entre llaves. El nombre de una variable. En el closure le pasamos un parámetro. Lo podemos llamar como queramos. Y en la respuesta, el parámetro del closure. ¿Esto qué hará? Pues mira, vamos a verlo. VideoLarabe01.com, barra inicio, barra gatito. Bienvenido a nuestra aplicación. Has introducido el siguiente dato. Gatito. Ha cogido este string de aquí, ¿de acuerdo? Lo ha introducido dentro del closure, dentro de la función. Y por lo tanto, lo hemos podido recuperar en la respuesta e imprimirlo por pantalla. ¿Ok? No tiene más, ¿eh? O sea, esto es súper sencillo. A un principio tampoco le podemos ver mucho a la utilidad. Porque puedes decir, bueno, pero... ¿Yo para qué quiero saber hacer esto? Si al final y al cabo lo vamos a hacer todo con controller. Y a través de controllers y a través de métodos restful, etcétera, etcétera. ¿Y esto para qué? Bueno, el saber no ocupa lugar. Y ya os digo que esto es la base. A partir de aquí podemos ir mejorando muchas cosas. En algún momento dado, si necesitamos, por lo que sea, recuperar un parámetro de la aplicación. Tanto get como post. Introducirlo dentro del closure y mostrarlo. O trabajar con él, introducirlo en base de datos. O coger ese ID para borrar algo de una base de datos. Pues ya sabemos cómo lo tenemos que hacer. ¿Vale? Nada, este era el pequeñito vídeo que os quería mostrar de cómo introducir parámetros dentro de los root. ¿Vale? Recuperarlos y mostrarlos por pantalla. Ok. Nada chicos, espero que os haya gustado y nos vemos ya en el siguiente vídeo. En el que ya vamos a tratar las respuestas. Vamos a ver qué tipo de respuesta podemos dar. Y vamos a ver ya a realizar aplicaciones más visuales. ¿Vale? Ya podemos crear una página HTML completa y mostrarla sin la necesidad de tener que escribirlo así. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego y un saludo. Venga, hasta luego.